4 contra 4 contra el Pío Campos, Campos de Santos metió al medio, Zunino, gol! ¡Gol! De Nacional, Zunino, de derecha, a la base vertical, derecho, por primera vez en el partido. Quedó mal en el fondo, Suamérica. 4 contra 4, no sobró ninguno. Entra Zunino, golgó la pelota en el sector bajo, en la base vertical, derecho, quedó parado Juan González. La primera actitud táctica negativa del fondo suamericano, la capitaliza magníficamente el Club Nacional de Fútbol. Definición de Zunino, en partidos de contra complicado, cuando faltan 17, pasó a ganar Nacional. Nada pudo hacer el portero González. Y todo nació de un pase impreciso de Pansarielo. La dividió y la pelota cayó en los pies de Ocampo, que fue cambio para cambiar cosas. D'Alessandro la siguió y volvió el Zunino, el Zunino de los goles importantes. El Zunino que pisa, que cega el área y que define. Un volante con gol, con trascendencia, en partidos calientes. Un gol que le viene bárbaro a lo nacional, porque en Sudamérica ha manejado mejor la pelota. Hacía minutos nomás, Rochette la había sacado el ángulo. Un gol que tiene un valor superlativo para el presente y el futuro del equipo de Nihuela. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Penal a favor del nacional! Con pocas cosas a cuentagotas, pero decisivo campo. Giró, se frenó justo, el juez al lado. ¡Penal! ¡Penal a favor del nacional! En un partido hipercomplicado. 42 minutos. Allá protesta Sudamérica, tiro penal que va a tomar Bergesio. Bergesio que va a romper la racha, lo va a intentar por lo menos. La racha, tremenda adversidad. Vamos a ver, Bergesio va a tomar la pena máxima barraquiana. Pero quedémonos también con el pase magistral de Felipe Carvallo, que levantó una enorme edad a su nivel en el segundo tiempo, cuando la jugada pedía el remate de primera. Se frenó, enganchó, buscó el penal para el Ciocampo y consigue el propósito. Tiene el partido Bergesio. Otra vez confianza plena en Martín Ligüera para que el ejecutante del penal sea el futbolista Bergesio. Los números no favorecen a Bergesio. Pero ahí está el potente atacante argentino. Una de las mejores contrataciones nacionales en los últimos tiempos. Que ha colocado la pelota. Lo siguen rodeando al juez del partido. Hablando con muchachos de América y del club nacional de fútbol. No sé si habrá actuación del VAR a efecto de verificar si estuvo bien o no. El juez a tiempo real nos pareció un penal claro. Vamos a ver. Penal que va toda Bergesio. Otra vez repetimos el cuerpo técnico nacional y los compañeros. La dispensa de Bergesio, la posibilidad de ejecutar el tiro penal. Repito los números anteriores. Las estadísticas no lo favorecen. Pero ahí estaba Bergesio. Con la confianza de siempre. Vemos cómo define. Allá demora el portero Juan González. En tomar indicación 43 minutos con 30 fue derribado. Ante el gran pase Felipe Carvalho. Braño a campo. Que repito a cuentanota. Igualmente ha sido decisivo. Desde su ingreso salta, salta y salta. El portero González. Ahí está Bergesio. Va a autorizar. Momento de tremenda expectativa. Presión nacional. Bergesio tiró. Gol. Gol. Gol de nacional. Bergesio adivinó. Juan González la división del disparo. El tiro potente. Cruzado. Esquinado. De Bergesio. Más alto que a media altura. Decretando Bergesio. Lo que a la postre va a ser el gol de la victoria. Rompió las estadísticas adversas a Bergesio. En la ejecución de tiros penales. Nacional gana 2 a 0. Le queda tan solo un minuto. Reglamentariamente al partido. Decisivo Brian Ocampo. Y hay mensaje en el buzón. Se terminó la sequía. Volvió el gol. Gonzalo Bergesio. Un gol que le pone la tapa al partido. Ardoroso compromiso jugado aquí en el Viera. No bajaba los brazos Sudamérica. Apareció el gol. La efectividad del equipo de Liguera. Que mejoró su nivel. Y que encuentra el premio. En esta definición de penal. De Gonzalo Bergesio. Será la primera victoria. Del conjunto de Martín Liguera. A habitar. Hacemos la vida más fácil.